¡Largaron el premio George Deira! Segundo turno. Salen muy juntas las competidoras, trata y así la veran tira. Por entre el 2, pequeña ventaja sobre el 4. En la tercera ocasión viene corriendo por entre el 1. Más abierto el 9, también el precedente al 10, al 11 y al 12. Van en busca llave, la señal indicatoria de los 700 metros con lucha a la vanguardia. Cabeza a cabeza por la primera ubicación, abierto el 4, pequeña ventaja sobre el 2. En la tercera ubicación gana tren abierto el 9, más atrás lo viene haciendo el 11, está bien el precedente al 10 y al 12. Gana treno por entre el número 1, van en busca llave, la señal indicatoria de los 400 metros y aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes varias competidoras en lucha por la primera ubicación. Por dentro vuelve el 2, ahora va resueltamente en busca la vanguardia del 9, más atrás el 12 y en larga carga viene atropellando por el centro la pista del 11. Descuentan los últimos 150 metros para el disco, domina el 9, saca medio cuerpo de ventaja sobre el 11, más atrás el 2 y el 10. Descuentan los últimos 50 metros para el disco del 9, enseña el camino, pocos metros para el disco, se impone el 9, pescueza de ventaja sobre el 11, tercero al 10, cuarto al 2 y cruzaron el disco. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.